Hola amigos, bienvenidos a Hobbycine, una semana en la que vamos a recapitular todo lo que hemos visto a lo largo de 2020, un año muy atípico, pero también muy fructífero para las series españolas. Las circunstancias especiales que hemos pasado a lo largo de los meses del confinamiento ha hecho que afloren algunas ficciones basadas precisamente en la situación que estábamos pasando. Tal ha sido el caso de Historias de la Cuarentena, que se emitió, como bien sabéis, en abierto y también en algunas series episodicas, como fue el caso de Relatos Confinados o de En Casa, que pudisteis ver en HBO. Ya veis que incluso la ficción se ha ido reinventando para afrontar un poco la etapa que estábamos viviendo. Lo cierto es que las series ha sido un terreno tan fructífero que incluso ha dado para algunas hibridaciones curiosas. Es el caso de Escenario Cero Cero, una serie que fue creada por Bárbara Lenny y por Irene Escolar para HBO y en la cual se fusionaban las artes escénicas con lo audiovisual. Así que ya veis, ha sido tal el torrente de series y tantas cosas que se han hecho innovadoras que hasta hemos tenido algunas series como esta tan curiosa. En el terreno documental nos vamos a fijar en dos obras muy distintas y separadas por un montón de tiempo. En primer lugar empezaremos hablando del Palmar de Troya, una serie que pudimos metía en un mundillo que muchos de nosotros desconocíamos, aquella secta que llegó a tener incluso sus propios papas al margen de las canonizaciones oficiales de la Iglesia Católica. Y por otra parte, también tenemos El Estado contra Pablo Ibar, que es una serie true crime que va a llegar a HBO y que os aseguramos que no os va a dejar indiferentes. En el terreno del humor tenemos que rescatar tres series que nos han encantado. Por una parte, mira lo que has hecho con su tercera temporada, pues le daba un broche de oro a esta serie creada por Berto Romero, en la cual se funde un poco el drama familiar con esa comedia tan particular suya. Por otra parte, hemos tenido también en HBO una serie que nos ha gustado mucho, nos ha hecho mucha gracia, la de por H o por B, que está basada en los personajes del cortometraje Pipas, con el que muchos nos partimos la caja en su día y que han tenido así una extensión muy muy curiosa. Y por otra parte, hemos tenido, esta vez en Movistar, la serie Nasdrovia, muy divertida, acerca de una curiosa crisis de los 40 años para sus dos personajes principales, que son Hugo Silva y Leonor Watlin. La verdad es que es una de esas series que nos ha servido para desengrasar un poco, porque hemos tenido mucho drama este año. Un poco de comedia nos ha venido muy bien. El año pasado pudimos ver ese documental maravilloso de John Sistiaga, Eta, El fin del silencio, y digamos que desde entonces se ha abierto un poco la caja de Pandora para empezar a analizar y ver en perspectiva todo lo que supuso la violencia terrorista de Eta en este país. Y este año hemos tenido hasta tres series, tanto documentales como ficcionales, que han ido analizando todos esos procesos. Por una parte en Prime Video encontraréis el desafío, Eta, en el que tenéis un montón de entrevistas, documentos, investigaciones que nos llevan a comprender un poco todos esos años. Y por otra parte tenéis dos series ficcionales maravillosas. Por una parte la de Movistar, la línea invisible, que analiza ese momento en el que la banda terrorista cometió su primer acto de odio llevado al extremo con la muerte de una persona. Y por otra parte tenéis también la serie Patria, que es la adaptación de la novela de Aramburu, que es desde luego imprescindible y una de las mejores series que se han alumbrado este año. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también han sido objeto de la atención de las series de Movistar, con dos series muy distintas entre sí, pero ambas tremendamente recomendables. Es el caso de la unidad que pudimos ver a principios de año y después de Antidisturbios, la serie dirigida por Soro Goyen, que analiza de una manera muy crítica cómo funciona esta unidad Antidisturbios. Desde luego, ambas merecen muchísima atención por sus concomitancias con la realidad, por lo que exploran y por supuesto por la crítica que hacen también a la falta de medios que tienen en algunas ocasiones estos cuerpos. Así que no las perdáis de vista. Y finalizamos nuestro repaso con las series de corte fantástico y hemos tenido dos que desde luego no podemos dejarnos en el tintero. Por una parte, la cuarta temporada del Ministerio de Tiempo. Todos estábamos deseando que regresara una de las series más seguidas y desde luego no nos ha dejado para nadie indiferentes. Y por otra parte, tenemos también tres 30 monedas. El trabajo de Alex de la Iglesia para HBO, que ha sido su regreso después de hacer Plutón Verbenero, con la cual nos reímos un montón. Bueno, el caso es que este ha sido solamente un aperitivo porque ya sabemos que esta va a ser la primera temporada de tres. Así que todavía nos queda mucho por disfrutar de su mano. Hay mucho muy bueno y muy variado, así que muy atentos, no os perdáis ninguna de estas series que son las imprescindibles, pero tened en cuenta que hay muchísimas más. Ha habido quien se ha enganchado muchísimo a Vis a Vis con su final, también a la cuarta temporada de La Casa de Papel y a muchísimas otras series que han ido llegando a lo largo del año. Nosotros, como siempre, en Hobby Consolas vamos a estar muy atentos a todas las novedades. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre nos vemos en las cines y frente a la pantalla del televisor.